¡Hey! ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Perseveria y ando con... La Ni Baby Este video lo he hecho Gregorio, Olivo, gente Así que nada, vamos a reaccionar al grupo firme con Pancho, mi enemigo del amor Vamos a ir a través de mi trato, que van a escuchar Suerte Hoy es mi día de suerte Te voy a romper, mami, pa' que me recuerdes Pero ahora está todo en tu piel y en tu mente Esta noche, mami, ya lo estudié, ya lo estudié Hoy es tu día de suerte Y lo voy a hacer, papi, pa' que me recuerdes... Es mi enemigo el amor ¡Vámonos, muchachos! A pesar que estos después se les ven más joven a Pancho ¡Adiós! ¡Adiós! No sé por qué... A ver, espérate Espera, 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 espera Yo también Me parece que le he visto por allí... A ver... Ah, hemos reaccionado de repente... A la otra Pero claro, a otra versión, no a esa Claro, esta es otra versión Con razón me parecía conocida la melodía Que el amor nos vuelve mensos Entre más amor, más celos Y entre más celos Más llanto Más llanto Él tiene su llanto más marcado Más llanto más Permiso amor por senso Por llamarle a lo tonto Y también me veo un cobarde Le dije tantas toteras Duré de mi compañera No me fue que me corriera Viene mi igualdad el amor Ese Bedwin el amor se luce Y por amor Le lloré como a un chiquillo Para pedirle perdón Creo que fácil es su canción de él De repente Ay, qué mayor todavía ¿Verdad? Aquí me imagino que él debe ser un privilegio Cantar con Pancho Por lo que estoy viendo Si Luis el Flaco Le ha dicho Oye, gracias a ti el camino O sea, es porque él es un clásico de clásicos Si, ¿no? Y con él llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Por la vida de Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Es que sabes qué pasa Son detalles que me doy cuenta acá Pancho le hizo la voz Anterior Y desafinó, creo Escúchanla Recuerden Y me parece Y por eso él recurre A su pareja Para que él Sí Qué duro Qué duro Qué duro para hacer eso El señor Pancho Barrasa Señores ¿Qué? El señor Pancho Barrasa Es grande Qué duro para hacer Esa melodía me gustó la otra. Me abrazó y me dijo amor, juro al eterno Dios, mi verso y mi destino, es tu amor y tu cariño, ya razona por tu amor. Si, el colorista del grupo de firmes, un crack, espero que se vean divertidos, cuéntanos un poco acerca de Pancho Barraza, si es verdad lo que digo, que me parece que él es un clásico allá en México, así que déjenlo en los comentarios, yo estoy feriando con Melanis Baby, estaba matando.